La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 27 de abril de 2020. El proceso de materialización de todos los frentes del nuevo aeropuerto es realizado de manera simultánea. En la Base Aérea Militar Nº 1 se efectúan trabajos de habilitado de refuerzos de concreto y acero de refuerzo, pruebas de compactación y degrado de humedad, relleno y excavación de terraplén para la losa de cimentación en el hangar del Escuadrón Aéreo 302. La Vialidad y Varda Perimetral. Se realizan actividades de excavación en caja, relleno con material de préstamo, acarreo y compactación de material, colocación y habilitado de acero, colado de concreto y montaje de dobelas. En las redes hidráulicas y sanitarias generales se realiza el armado de acero de refuerzo en dos tanques de almacenamiento de agua potable y la construcción de tres plantas de tratamiento de aguas residuales. Se realiza en el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre el habilitado de acero para armado de cimentación, colado de plantillas, excavación y acarreo de material. En la Torre de Control y Servicios Extinción de Incendios y Edificios Administrativos se continúa el habilitado de acero para estructura de muros. Inició la colocación de ductería y preparaciones para las redes eléctricas y colado de losas de cimentación en C, principal y secundario. A la fecha se han generado 19.285 empleos civiles. Faltan 693 días de construcción. Gobierno de México ¡Gracias por ver el video!